Música Chicos, bienvenidos a un nuevo mapa Ahora si, ya este es otro tipo de mapa Ya no es un mapa tipico de toda la vida De pegarse, así Y consiste, voy a explicarlo ya porque ustedes no conocen nada Consiste en una carrerita Carrerita de botes Vamos a tomar estos botes, tenemos que bajar, rodar Bueno, darnos la vuelta por toda esta montaña Hasta llegar abajo del todo Y cuando bajemos, vamos a... No cojan todo, pero basuras Son tres vueltas en total Cuando completemos las tres vueltas Nos quedamos parados acá, y el que llega primero gana Vale empujarnos, sí, pero Nos empujamos desde los barcos Pero a la mitad del camino Desde acá no, así que ¿Están listos? Ya, ya Ya, ya Coman, coman todo, coman todo Voy a dejar mi flor por acá, de la buena suerte Y tres... ¡Oh, mi barco! ¿Desapareció? Puta, mi barco es como mi figa No, esperes, esperes Dos... Porque el agua es bonito, pero la sofia Uno... Por eso te dije Tres... ¡No, no! No se rompo No se rompo No se rompo Hay que sacarle la ti O nos ha trampado Por eso es le iban Oh, se rompe Es que... Es que no se en esta versión Puso normal Está bien, está bien Mirá, estamos aquí Estamos de esa parte ósea. Ya dije No se rompe Ah, verdad, verdad, verdad Tienes razón ¿Qué? Chicos... Otro ahí De vez me están ganando De acá ya podemos Empujarnos, ah Con mi titanic, con mi titanic, con mi titanic Posh, chico El niño se va a llamar, este, Marquín Nadie se llama El niño se llama la perla verde Puta, acá te da la vuelta, que chévere Sal, no me ganes Este es Mario Carpelo de agua Uy, ¿me viste? Uy, ¿qué me chocó? Uy, que me chocó Ya no voy a lanzar ya basuras Toma basura Uy, se me rompió Sal, basura ¿Cómo es esto, cómo es esto? Sal, 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 que tramposas Tienen que estar en barco Más tramposos estos Ya, chicos, no estoy ganando Hablamos Más perdedores estos ¿No tienes? Sáquate el creativo, sáquate el creativo Sáquate el creativo Uy, mira, mira, qué chévere, la final ¡Pum! Uy, mi boy me espera acá, chicos Mi boy y la vaca me espera acá Ya, ya, ya Ya que metí el primero Uy, se me rompió Ahora se supone que acá Tiene que ver Tiene que ver más minecars Y me subo Y hablamos Ahora voy a regresar Voy a ir por mi segunda vuelta Y tengo que preparar Mi siguiente barco Porque estos desgraciados Vienen y me destruyen todo Nelson, 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 Nelson Ode, este ¿Es la misma vuelta o es otro mapa? Es la misma vuelta Por eso, tres vueltas A las tres vueltas ya acaba ¿Te creativo los barcos o crafteamos? Sáquate Craftea si quieres, craftea Yo estoy subiendo ya Pucha, chicos ¿Pero tú llegas a hacer el tronco o no? No, pero por eso Si me alcanzan Yo me puedo demorar, weón Ven, están atrás ustedes Más perdedores estos nubsazos Esas hasta las tres vueltas Otra cosa que quiero decir Es que si hay algún suscriptor Que quiera construir mapas Para que hagamos los tres En plan que sean así ¿Sabes? En cargaritas O sea, los suscriptores pueden crear No sé Si alguien lo hace Sería lo caso Ah, oye No Mis subs han mandado Pero al hashtag Este Mapa willy stacks No sé por qué Pero por ahí varios mapas Me han mandado a mí Avanza, avanza Puta, ahí vienen Ahí vienen No, marco basura Hablamos Me voy a contar Más tramposo estaba Sofía ¿Por qué? ¿Están mal? El más tramposo Tengo un género ¿Por qué? Tengo otro barco Digo, pasar con barco Basura Oh, pero Es un barco, me Ya me di cuenta De tus intenciones De tramposo Ah, me descubrieron Me voy a, me voy a Oh, ya chido Pum jajaja estoy en la 1.11, estoy en la 1.710 por eso no se rompe mi barco ha pegado goma en el trasero para que no se mueve tu barco o esta chica en el mapa no? uy esta caida es mortal esta caida es mortal o tambien me van a alcanzar estas basuras no me alcancen ve uy me choco me choco me choco PUNCHA MADRE avanza suave 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 aca pon de fondo el soundtrack de piratas del caribe ponen aca música de voz esponja máximo volumen y distorte listo oh esta mas lento mi barco no no, aqui hay muchas muchas corrientes por eso me regresa ya estoy chicos lo voy a pasar que simple este mapa mira mira yo voy a la siguiente ronda si si se me rompe el barco se me a roto el barco no vale no vale no importa no importa tengo que llegar a mi segunda vuelta osea llego alla tomo el barco y luego vuelvo a bajar y ya gano ah y ustedes perdedores se quedan atras todo ese tiempo me acabas de mirar estoy viendo a uno ahi a flecky atrasazo flecky estaba primerito y ya le gane ya mas nubsazo y ya mulu se peche wife darick te agarró los barcos si pese mas basura que me tienen al bugeado que 득 ahora tengo que craftear otro barco aqui arriba osea uy cuidado darick ta cerca ¿No dijiste que era el creativo? ¿Ah? ¿No dijiste que crafteo? ¿El creativo o el crafteo? Crafteo, pe crafteo Oh, Dalin, no vengas todavía ¡Sal, pe basura! No me he bogeado, por supuesto A mí acá hay un barco imbécil ¿En serio? Te lo voy a llevar ¡Hablamos! ¡Oh, oh! ¿Por qué vas caminando, basura? Tranquil, tramposo Si eso no se puede pasar con barcos, ¿no? ¿No dijiste, pendejo? Puta madre, vas a ganar más basura ¿Y se puede pasar con barcos? ¿Pero has caminado un montonazo? Yo entré por el agua, basura no está caminado por el costado Es un tramposo ¡Ah, no, basura! ¡Pum! ¡Pum, chaval! ¿Por qué te quito mi barco? Ahí voy, ahí voy Estaba dejando barcos en el agua así para que te choques Y me choque yo, mamás imbécil Puta no Puta, pero es que está bien al día de nosotros Eso es menos mal que... ¡Tamario! ¡Vueltea, barquito! ¡Vueltea, barquito! ¡Vueltea, voltea, barquito! ¡Vueltea, voltea! ¿En qué parte están ustedes ahorita? Puta, estamos aquí ¡Pum, fome aquí! ¿Qué cosa? Por el medio de... ¡Pum! 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 Ah, por subnormal ¿Pum? ¿Qué? ¿Cómo van ahí ustedes tan rápido? ¡Vueltea, barco estúpido! ¡Oh, no vale, pe! ¡Oh, se me rompió! Puta, ¿no hay condón? jajaja esta vez que barco no volteo PUTA NO TENGO BARCO PUNCHA MADRE chicos chepibola yo tengo una yo tengo una en esta porque vieron el basur de juego, nadie quería ganar esto solamente antes, y por igual yo lo gané no se ponte una vuelta mas se ponte una vuelta mas ya di 3 vueltas ya pucha que simple si ya cae no vale ya chicos quede en segundo lugar pero lo hice bien la verdad que quedan acá? que fue? como me dice? sigo quedé en segundo lugar pero nunca se rindan yo me rendi pero usted no lo importante es participar no ganar no hacer de los perdedores jajaja pero bueno espero que les haga un montón a ver si se aprende espero que les haga un montón en esta carrera chicos si hay mucho apoyo traemos otro mapita y si alguien crea mapas de este estilo pues mejor todavía o si conocen algún mapa así con obstaculos o cositas de carreras que nos dejen en los comentarios y lo vemos asi que nada chicos like favoritos compartan y nos vemos hasta la proxima chau y en esta